qué tal gente y hasta una vez vamos amigos hoy el chaparro el chaparro y lo vamos a hacer el híbrido de ligas países y países que se encuentran los avanzados chavales vamos por el de intermedio le voy a decir los nombres los costos de cada uno de ellos que aquí si se necesita la química de 100 nacionales exactamente cinco ligas exactamente tres jugadores de la misma nacionalidad máximo tres jugadores de la misma liga máximo cuatro calificación global del equipos mínimos 78 química mínima de 100 que lo estamos cumpliendo ahí está chavos estos compañeros yo no tenía bueno solamente es el que este compadre es el que tengo con lealtad pero no se requiere ok chavales primer propietario lanzo toneli venga vamos a decirle los nombres y los costos las posiciones de cada uno de ellos es de seguido carrillo por 450 moneducas acá en la media izquierda tenemos a alexander simanowski de 600 moneducas otro medio es san jose domínguez de 400 moneducas otro medio es ricardo saponara de 350 monedas medio christoph christoph kramer de 750 monedas medio de derecho patrick herman de 850 moneducas otro por la izquierda michael valenciaga 600 moneducas otro defensa es andrea más cielo 850 moneducas otro defensa es lorenzo toneli que es el primer propietario vamos a traspasarlo también tony hatch de 600 moneducas y por último el arquero etrid berisha de 600 moneducas vamos a enviar los chavales nos van a dar 1500 monedas y un pack de oro especial ya lo envié si le piqué ahí está ahora sí vamos a darle que si chavales y esperemos nos venga un buen sobrecito solamente nos falta uno chavales la de maestro híbrido para terminar para terminar todos los de híbrido países y ligas vengamos a abrirlo y tenemos hoy que rápido me mando a a la tienda venga y no puede ser no puede ser el italiano candreba de 81 de media que bárbaro no nos salió nada esperemos si en el siguiente vídeo en el último desafío ya de países y ligas nos salga algo bueno candreba el precio es de mil moneducas mil moneducas ahí está quien más viene por aquí yo un sur le contratos contratos posiciones player está si lo voy a guardar estas playeras las voy a guardar este si lo voy a aventar y esto los voy a vender chavaluques bueno espero les haya gustado chavales el precio de jon es de 1300 moneducas 1200 para que se lo lleven chavales y este surre el surrito es de 1850 moneducas uy qué triste qué triste chavales pero espero lo realicen ustedes lo realicen ustedes y les salga algo bueno aunque chavos se despide su amigo xlow y el chaparro el chaparro xlow hasta la próxima chao